El cliente dio el visto bueno y tenemos que empezar inmediatamente el limoncamión. Hay que extender tres metros el chasis, colocar una segunda cabina y fabricar la caja trasera. Además hay que reemplazar el sistema eléctrico, reacondicionar el motor y hacer interiores de lujo. Pues vamos a verla. Que le guste, por favor, que le guste. A ver, ¿qué te parece? Su defensa nueva, el frente negro, los desvanecidos de las flamas, con todo el diseño como si fuera de un avión en la parte de adentro. Vela, vela por dentro. Sus luces, sus quemacocos. Todo, todo, completito, su asiento. En la parte de acá de la caja, el antiderrapante de aluminio, todo nuevecito, pulido. La verdad que sí estoy sorprendido, Martínez, los felicito. Mis clientes no lo van a poder creer cuando los reciba en una limoncamión Chevrolet COE 49. Me quedé sin palabras. Eso, bien, muy bien, mano. No sé cómo felicitarlos. No, la verdad que dudé tenerla en tres meses. Pero al lograrlo, me doy cuenta que en este taller todo es posible. A ver, ahora sí, ¿me la vendes o no me la vendes? No quería que la vieras. No, ahora menos. Ahora menos. Si no se la vendí antes de trabajarla, menos ahora que está lista. Ver terminado el limoncamión me llena de orgullo. En poco tiempo hicimos un gran trabajo. Tuvimos que alargar la carrocería y colocar una segunda cabina. Fabricar la caja, pintarlo con colores fuertes y crear interiores modernos y luminosos. Las camionetas F-150 están entre las más populares de todo México. Y esta cabina de 1956 es una reliquia que 60 años después nos ayuda para fabricar una pick-up única en todo el mundo. Para transformar esta F-150 a una camioneta con doble cabina y doble eje, hay que desmontar enterita la pick-up donante, cortarla en cuatro en la cabina original para sentarla en el chasí donante, agregarle un eje extra, colocar rines nuevecitos, instalarle un quemacocos y pintarla toda de amarillo. ¿Ustedes lo pueden revisar? Véanla, véanla. Me quedé sin palabras. No, por favor, por favor. Me quedé sin palabras. ¿Qué le parecen los rines? Mejores. ¿Se ven mejor, verdad? Mejores, sí. Desde los estribos, la moldura del estribo, los espejos, los letreros. La puerta más amplia, todos sus marcos cuadrados. La verdad me gusta la distancia de la puerta. Tenía usted razón, don Martín, disculpe. No, no, por el espacio. ¿Se parece? Sí. Sí, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Está padrísimo. Nuestro sueño. La verdad, don Martín me muestra la camioneta. La comparo con la escala y digo, wow, don Martín es un genio. No sabe usted cuánto empeño y horas de trabajo invertí para hacer esta camioneta. Entonces, ¿sabe qué? Se la regalo. Para que se la ponga en su vitrina, en su colección. Le voy a poner aquí el nombre de usted, regalos de usted. La verdad, la voy a poner en una vitrina. Esa vitrina está en alguno de los muchos carros que hemos fabricado aquí en el taller. Por favor, a calarla, probarla, usarla. Claro que sí. Para que le den el visto bueno, por favor. Vamos a ver. Esta camioneta sí que nos ha dado trabajo. Partimos de una cabina viejita y una camioneta moderna para crear una pick-up clásica, pero con doble cabina, doble eje trasero, una caja con duela y un aspecto general que parece una ampliación de la referencia miniatura que trajo el cliente. El abuelo de las clientas trabajaba en la construcción de carreteras y usaba esta pick-up Ford 49 para transportar materiales. Ahora, para que este rompecabezas vuelva a convertirse en el modelo original, hay que conseguirle un chasis, montar la cabina, el frente y la caja, instalar y echar a jalar el motor, fabricar todo el interior y pintarla por completo para que luzca como nueva. Lo más difícil para lograr que esta camioneta Ford del 49 luciera como recién salida de agencia fue adaptar el chasis, armar el frente y la caja trasera, conseguir todas las piezas faltantes, echar a jalar el motor, fabricar todo el interior y pintarla de un color café muy especial. Gracias por ver el video.